Lo valoro mucho en que en el país, en la provincia, en la ciudad, inicie un ciclo, un ciclo que elegimos democráticamente, algo que nunca hay que dejar pasar, porque es una conquista de todos los argentinos. Y bueno, la responsabilidad. Hoy me levanté a la mañana y charlaba con Danilo, corté en el edificio, bueno jefe, arranca. Y alguien una vez me dijo, ojo, que esto arranca y no para más. Es decir, transpirando, recién lo dijiste. Transpirando sin duda. No puedo hacer menos formal la próxima. Vamos a tener que adoptar ese protocolo de camisa. Bueno, ¿cómo es la jornada y cómo sigue el día? ¿Ya solamente con altos o se trabaja? No, directamente ahora tengo la primera reunión, que elegimos hacer una reunión con chicos, chicos de la ciudad. Creo que era importante arrancar la gestión, escuchando ideas para los seres que tienen chicos muy chiquitos. Lo vamos a hacer ahora en el despacho. Está acompañado por mis hijos también. Mi hijo cumpleaños hoy, así que... Tengo que al mediodía, seguro, voy a ir a festejarlo. Y vamos a también hacer algo que nos parecía importante. Hoy es 10 de diciembre. Vamos a celebrar a los trabajadores municipales que cumplen años el 10 de diciembre. Yo creo que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, es el Día de la Democracia en Argentina. Y tiene una simbología que nunca hay que perder. Es bueno que estemos acostumbrados, pero nunca hay que perder la esencia del 10. Y bueno, y por supuesto a la tarde voy a estar en la jura y luego en el acto aquí en el propietario. ¿Puedo dormir? No mucho. El domingo le festejamos el cumpleaños a Seba y fue con una pijamada. Así, ya vengo durmiendo poco. Y anoche estaba un poco nervioso también. Creo que puse nueve alarmas. Los primeros momentos de gestión tienen que ver con proyectos, con ideas. Y la realidad muchas veces da otras prioridades, ¿no? ¿Hay urgencias para atender? Sí, siempre hay urgencias. Ustedes saben que en esto no hay manera de parar. Inmediatamente, obviamente, hay cuestiones prioritarias que la ciudad tiene. Por supuesto, también vamos a ver con expectativas cuáles son los anuncios que se hagan a nivel nacional y provincial. Mañana voy a participar, por supuesto, de los actos en Santa Fe. Y seguramente la semana que viene estaremos en Buenos Aires. He tomado contacto también con algunos ministros nacionales que conozco hace mucho tiempo. En temas prioritarios para la ciudad, digamos. No tenemos... Ustedes saben que es una fecha muy particular. Hay muchos desafíos de acá a cortitos en los próximos días. Y eso implica ponerse a trabajar. Vacaciones para nadie. No, Pablo. Claro que no. Se te vio muy emocionado. ¿La tarde con tu vida, Pablo? Y es un momento emocionante. Bueno, nos conocemos mucho de andar. Uno... Mi vida política era muy chico en Rosario y toda mi vida en la ciudad. Y en algún momento, cuando tuve la oportunidad de ocupar algún espacio a nivel nacional, siempre quise volver a Rosario y yo me siento en mi lugar. Y entonces, imaginate que un día te levantás y tenés el desafío de asumir el gobierno de tu ciudad. Se la vio muy sentida, muy emocionada también al intendente, hablando cerca de vos. Y se los vio muy juntos a todos. ¿No quedaron heridas de las PASO de este proceso electoral? Ustedes lo conocen. Siempre hay discusiones, siempre hay preocupaciones, sobre todo. Reconozco también a Mónica hace muchísimos años. Participé, competimos, participé de la gestión con ella. Luego nos tocó, digamos, este desafío de la transición. Una transición muy larga también, muchos meses. Entiendo y lo quiero decir esto expresamente. Por un lado, yo sé que hay un interés periodístico y nosotros vamos a exponer claramente la situación y es una situación de dificultad, no solo en la ciudad de Rosario, en la Argentina y en el país. Pero también entiendo que la gente tiene muchos problemas, como para que nosotros le agreguemos los problemas de no saber relacionarnos entre nosotros. Entonces, mi desafío en todo este tiempo fue hacer una transición lo más ordenada y sobre todo que no le agregue preocupaciones, es una necesidad que las tiene. Y hemos llegado al día de hoy y ahora nos tocará, por supuesto, exponer la situación y arrancar. ¿Cuál es la prioridad hoy, Pablo? Lo urgente, en lo que te pones a trabajar ya esta tarde. Son muchos temas, pero yo no por casualidad quise que el primer acto sea con chicos. Yo creo que si hay un compromiso que tenemos que tener todos en la Argentina y también en Rosario, es la infancia. Nosotros estamos hipotecando este país en función de, no solo de la cuestión alimentaria o nutricional. Yo, a mí me gustaría ser intendente y que durante mi mandato, todos los chicos de esta ciudad en algún momento hayan escuchado un cuento, puedan imaginar, puedan soñar, puedan tener lo que la imaginación y la libertad de pensar le da a cualquier niño en el futuro. Y no lo digo en términos simbólicos ni románticos, lo digo en términos concretos. Me cuesta creer que no lo podamos hacer. Y creo que esa siempre es la prioridad. Obviamente hay temas de coyuntura, ya vamos a hablar de los temas de la gente. ¿Habrá algo de eso? Sí, creo que vamos a tener bien el año, pero bueno, obviamente surgen temas. Yo sé que hay coyuntura, vamos a estar de mañana, nos vamos a ver seguido. Mañana tenemos una reunión de gabinete y hablaremos de los temas de coyuntura, pero no perdamos de vista el tema de los chicos. Pablo, hoy se produce la... Pablo, hoy se produce la semana con más mesas de diálogos, con protestas, como las avisó ahora, teniendo en cuenta que dijo que quedan cosas inconclusas de esta gestión. Diálogo seguro, diálogo seguro. Le agradezco, hoy nos acompañó el Secretario General del Sindicato Municipal, se lo agradezco mucho. Yo conozco el municipio también, conozco a los trabajadores. Yo pensé que hay que salir de esta idea en la Argentina de que uno para hacer las cosas o para no pagar costos por las cosas, tiene que descalificar a otro, no es de que se ha convertido en una moda. Pablo, hoy se produce... Lo que hago, genero odio hacia otro. Pablo, se produce el cambio de gobierno a nivel nacional. ¿Intendente conciliador? ¿Cómo te ves, Pablo, de aquí en adelante? Como fui toda mi vida. Yo abrazo a la política muy chico y creo que la política es dialogar. Y tuve un gran maestro para eso. Obviamente eso no implica no tomar decisiones ni tener falta de firmeza. Pero creo que uno siempre puede escuchar un poco y entender qué es lo que el otro está pensando y así lo voy a hacer. ¿Se produce el cambio de gobierno a nivel nacional? ¿Cómo pensás que va a ser ese vínculo con el municipio? ¿Cómo se va a construir esa relación? Entiendo que positivo, con expectativa. Yo he tenido la oportunidad en algún momento de la campaña de dialogar con el presidente electo. Conozco a varios de los ministros porque fui diputado nacional con algunos de ellos. He hablado por teléfono. Rosario, eso es muy importante para todos los argentinos. Y obviamente lo vamos a hacer valer en el mejor sentido de la palabra. Y desde la semana que viene seguramente estaremos avanzando en eso. Tengo una buena expectativa en que nosotros podamos también en el país encontrar un ritmo de trabajo común entre nación, provincia y municipio. ¿Intendente, en el inicio de la gestión? ¿Cómo lo tenemos que tratar? ¿Diniendo en contra nos conocemos todos hace años? ¿De usted o de vos? Como lo tratamos siempre. Es más, si alguno es el campo de Pablito, ahora no tengo problemas. Yo tengo 48. ¿Una reflexión en el 10 de diciembre, el Día de la Democracia, una esencia radical que vuelve a ser gestión en Rosario? Bueno, te remonté. Yo decía, para mí es muy difícil estar acá y no acordarme del acto político del monumento, de lo que fue la vuelta a la democracia del país, porque es lo que uno vivió. Insisto, un día valioso, que no por repetido, lo cual es bueno, nos tiene que hacer perder la esencia que tiene. Cada cuatro años acostumbrarnos a que la gente elije y empezamos un ciclo nuevo. Pablo, temas coyunturales como lo es el transporte y así también la inseguridad. ¿Cómo lo vas a tratar? Bueno, obviamente hay temas de coyuntura. Yo desde mañana, con todo gusto, vamos a empezar a trabajar. Claramente vamos a tener una mesa de trabajo común, como lo planteamos, tanto a nivel de la provincia, en materia de seguridad, como a nivel de transporte. Como he tomado contacto, lo conozco hace muchos años, por ejemplo, al Ministro de Transporte de la Nación. He tenido contacto telefónico con él. Vamos a, desde el primer día, a trabajar en la solución. Tengan en cuenta que, obviamente, uno espera también que escuchar cuáles van a ser los planteos iniciales. No es una fecha rara porque se arranca una gestión cuando termina el año. Yo voy a ser muy respetuoso de lo que se plantea. Todos sabemos cuáles son las prioridades. Ojalá también en algunos temas la Argentina encuentre más racionalidad. Es un país que a veces fija una regla, a los tres meses la cambia abruptamente. En materia de transporte se sintió mucho. Espero que en eso encontremos un ritmo más estable. Conozco a Marcelo hace mucho tiempo. Le deseo en la tarea a la mayoría de ciudades, pero sé que vamos a trabajar en común. Esa es una prioridad para todos. Y como les dije antes, miren, hay muchas preocupaciones que tiene la sociedad. La política a veces hace atractiva la pelea, pero después no le soluciona las cosas. Yo prefiero una cosa, si se quiere, menos atractiva en el ruido de la pelea y más de trabajo común. Y no tengo duda que así lo haremos en materia de seguridad con el nuevo ministro.